Es un proyecto en el que hay mucho trabajo, mucho esfuerzo por las personas que están en el staff técnico, en el staff directivo, viviendo día a día una realidad compleja. Se suma todavía al mérito que tiene esta actuación por parte del San Pablo y su equipo el mantenerlo y seguir esforzándose en un contexto que para todos, para todos sin excepción, es un contexto nuevo, difícil, complejo, lleno de incertidumbres, pero que sin embargo el equipo del San Pablo continúa con su proyecto, continúa con su proyecto deportivo, continúa haciendo ciudad. En este marco, la Universidad Isabel I ha entendido que tenía que estar, como ha estado otros años, junto al equipo, tenía que estar junto al staff directivo, con el que ya nos une una extraordinaria relación humana y personal. Y en consecuencia lo que vamos a hacer es renovar el compromiso un año más y en mi nombre y en el nombre de todos los que integramos la comunidad universitaria del San Pablo I, y en consecuencia, desearos los mayores éxitos deportivos a lo largo de la competición, porque yo creo que el éxito en sí es que continuéis con la seriedad, con la rigurosidad, con el acierto que lo habéis hecho durante estos años en un contexto tan complicado. Desde el club, agradecer, insisto, a la universidad este tercer año de patrocinio. Para nosotros es muy importante que siempre estén con nosotros, que nos estén dando formación, que den formación a los jugadores del equipo que lo necesitan, que a través de todos sus servicios, de todo tema de maquinaria que tienen aquí, física, para poder saber en qué estado están nuestros jugadores, todos esos avances que ellos cuentan, que nosotros nos aprovechamos de ellos, insisto, pues una vez más el club quiere agradeceros todas esas cosas. Esperar que esto se dilate en el tiempo y que la temporada transcurra con la mayor normalidad posible, y, insisto, nos tendremos que apoyar muy mucho en gente que lleva la tecnología al extremo, que sois vosotros, que os vamos a necesitar este año más que nunca. Presentamos a Kenneth Horton, él es un 4, juega en el puesto de Alapivot, es un jugador americano que lleva ya varios años compitiendo en ligas europeas, siempre haciéndolo muy bien, ha demostrado en todos los sitios donde ha estado, que ha competido fenomenal, es un jugador que aporta, en todas las ligas que ha estado, siempre ha aportado más de 10 puntos y más de 5 rebotes, aporta lo que estábamos buscando un poco en la posición de interior, es un jugador con una muy buena mano de 3 puntos, es un jugador habilidoso, es un jugador con facilidad de robo de balón, encaja perfectamente con el resto del juego interior que tenemos en el equipo y, bueno, creemos que es uno de los grandes aciertos y fichajes de Albano esta temporada. En cuanto a mis estadísticas y mis números, eso no es realmente importante para mí, lo que es importante es ir a una organización que quiere ganar, y si puedo ser parte de una organización que es ganar y tiene ganas como número uno, las estadísticas y las escuelas y los rebones y todo eso, eso no es importante, ganar es lo más importante, y es siempre el número uno de los goles en las estadísticas.